Mala, mala, fuiste mala, 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 con mi amor Mala, mala, fuiste mala, 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 con mi amor Y yo quiero ver a la primera parecita que se venga acá al centro a bailar Te van a dejar regalitos en la tarde, ¿ah? ¡Juego a Bicel! Mala, mala, fuiste mala, 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 con mi amor Mala, mala, fuiste mala, 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 con mi amor ¿Y dónde están los diguitos de corazón, diguitas? ¿Cuántos diguitas? ¿Cuántos están, cuántos están arriba, alegres? ¿Dónde están el nacional, arriba? Se están durmiendo, ¿ah? Y quiero que todos hagamos palmas, palmas, palmas Hombre y mujeres con las palmas arriba Hombre y mujeres con las palmas arriba Hombre y mujeres con las palmas arriba Hombre y mujeres con las palmas arriba, yo sé que esta canción ustedes lo saben Quiero que le caen conmigo, ¿ah? ¿Y dónde están, dónde están? Solo mentirosas No hay mentirosas ¿Y dónde están los engañeros? Escándalo Ecuador Solo por aquí ¡Cumbia! No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más ¡A mis brazos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y la gente de aquí de sur, viejito, ¿cómo le está pasando? ¡Arriba! Mentiras 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 Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentiras Y yo te creía Que si mi amor no eras feliz Mentiras Y tú te leías Y te burlabas de mi gran amor Mentiras Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras